que estamos aquí en Nueva York en Vivo del Día de Muertos. Hoy nos acompaña María Marrero de la revista Siempre Mujer, que celebra y enaltece a las mujeres que inspiran. En esta ocasión escogieron a una mujer que inspira mucho de nuestra casita Telemundo, una talentosa actriz y una excelente mujer, Gaby Espino, ciertamente, ¿verdad? Que nos acompaña en la portada de la revista, bienvenida. Así es, qué bueno estar aquí contigo y qué raro me siento cuando entrevistes tú a mí. Yo estoy feliz de compartir contigo y de saber que además de la celebración que tenemos el día de hoy en la noche en el Museo del Barrio, nos vienes a hablar de la portada de Siempre Mujer. ¿Por qué escogieron a Gaby como una mujer que inspira? Pues mira, por la misma razón que te escogimos a ti el año pasado y en años anteriores. Ciertamente es una mujer que al hablar con ella nos cuenta, nos dice, mira, mi mantra es la vida y ser feliz y el amor. Bueno, entonces ella se describe como luchadora, se describe como una mujer muy emprendedora, pero sobre todo feliz. Entonces yo creo que es lindo cuando ella dice, no importa lo que suceda, no importa cuán difíciles puedan ser las situaciones en la vida, hay que tratar de ser feliz. La verdad es que Gaby es una mujer guerrera y que ella siempre ha sabido salir adelante, pero también le ha gustado mucho siempre ayudar como a la comunidad y eso también es importante cuando uno busca o reconocer, me imagino yo, a una mujer que inspira. ¿Qué te habla de ella sobre esa ayuda que ella le da a la comunidad? Pues mira, ella cuenta que pues con su pareja actual ella ha encontrado esa forma de, muchas veces todos queremos ayudar pero no sabemos dónde hacerlo ni cómo hacerlo y pues ellos han podido hacerlo y están muy contentos de estar juntos. Así que celebramos que está en un momento de su vida tan especial y bueno, nos encanta tenerla. Gracias por haberla tenido en la revista, nuestra Gaby Espino, una mujer muy talentosa y que inspira mucho y nos vemos nosotros tú y yo esta noche en el Museo del Barrio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora regresamos al estudio, muchachos. Muchísimas gracias, Adita. Adita, y precisamente...